Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista. Buenas noches, mi comandante en jefe. Buenas noches, pueblo de Venezuela. Nos encontramos en el punto de control Paraguachón, a escasos 50 metros, el límite fronterizo con la hermana República de Colombia, donde estamos fortaleciendo el trabajo que viene realizando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto al pueblo organizado, junto a las diferentes instituciones del Estado que hacen vida en esta vasta región. Mi comandante en jefe, acá en este punto le vamos a demostrar al pueblo de Venezuela el flagelo del contrabando de extracción de alimentos y el contrabando de extracción de combustible. Aquí tenemos una pequeña muestra de lo que hemos capturado en el transcurso del día de ayer y lo que va en el día de hoy, lo que respecta al combustible y los alimentos. Tenemos acá en este punto 55 mil litros de combustible. Igualmente, tenemos aproximadamente 30 mil kilogramos de alimentos de la cesta básica, como los podemos observar acá en la cartelera, los diferentes procedimientos que han venido realizando el área de defensa integral Guayú, conjuntamente con el área de defensa integral Añú y el zonal de la Guardia Nacional Bolivariana número 11. ¡Gracias!